Por alguien que me conozco supe tus penas No tuve que preguntarle que fue a ti Yo tuve sin tu cariño muchos problemas Pero los tuyos son peores, lejos de mí No sé quién diablos te dijo que te engañabas Y que dejaras la dicha que te ofrecí Ahora que tu comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo y que vuelva a ti No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quién compartes tu soledad No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quién comparte tu soledad Tú sabes con quién comparte tu soledad